A partir de mayo comienzan algunas cuestiones que recién mencionó también Coco, por ejemplo, la liquidación de las exportaciones del agro, de la cosecha gruesa, de las principales provincias, las provincias más grandes de la Argentina. Eso este año va a implicar, nosotros ya desde el año pasado hablábamos de que no queríamos hacernos ilusiones con una cosecha récord este año, muchos decían eso, nosotros tratamos de ser un poquito más conservadores. Aún así estamos hablando de ingresos de aproximadamente 10, 11 mil millones de dólares adicionales a la economía argentina que no tuvimos el año pasado, solamente por cosecha gruesa. Además de eso, tenemos el fenómeno de vaca muerta, que comienza a tener resultados y comienza a revertir la matriz energética o de dependencia de importaciones de energía. Y en algunos otros sectores, como puede llegar a ser litio en el NOA, una muy fuerte demanda de empleados, una reactivación muy fuerte, lo cual a su vez va sumado a algunas pequeñas negociaciones o alguna reconstitución del poder adquisitivo de los asalariados por los convenios colectivos y las distintas negociaciones que están habiendo. Que no va a recuperar todo lo que han perdido en estos meses, pero sin duda algo de eso va a haber. Entonces creemos que, desde Fundación Binterránea, creemos que...